Mira amigos, en materia deportiva, más adelante veremos que ya se conformó el Comité de Operaciones de Venezuela para el tercer clásico mundial de béisbol que se disputará en 2013. Además les contaremos que el escocés Andy Murray superó al serbio Novak Djokovic y jugará al final del torneo de tenis de Dubái con el suizo Roger Federer, quien batió al argentino Juan Martín del Potro. Esto y más en Minutos en la sección de deportes con Tony Cittadino.